El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, defendió la labor del organismo con respecto al cese de funciones a varias autoridades y aclaró que responden a un pedido del pueblo y no a caprichos personales. Somos siempre los miembros del Consejo Transitorio y hasta ahora la mayoría, si no la totalidad de las decisiones que hemos tomado han sido decisiones por consenso. Buscamos una solución a los problemas del país en cuanto encontramos coincidencia en este deseo y en los medios que para el efecto debemos adoptar. Adoptamos la decisión correspondiente y la hacemos conocer al pueblo ecuatoriano. Hasta ahora hemos cesado en sus funciones a algunos funcionarios públicos. Esperamos cumplir hasta el último momento de la mejor manera, de manera que el pueblo ecuatoriano nos agradezca, nos reconozca por haber cumplido no nuestro capricho, sino la voluntad del pueblo ecuatoriano. Así deben entenderlo los funcionarios que hasta ahora hemos tenido que cesar en sus funciones y deben entenderlo así los funcionarios que en el día de mañana y en los días posteriores tengamos que igualmente cesar en sus funciones.